Arcoíris, sideral, te vas tan lejos Te pierdes de nuevo, en la oscuridad Un espacio entre nosotros, me pierdo No aguanto más, orbitar lejos de ti Música Y no, quiero que sea fugaz Únete a mi lado, ya no fijas más Cada cosa que nos pasó, una hermosa fusión Explosión de neuronas, en este espacio De repente me enamoró, no puedo controlarlo Todo es más claro, si estás junto a mí Música Y no, quiero que sea fugaz Música Tanto tiempo, de estar aquí Quiero verte sonreír, junto a mí Y no, quiero que sea fugaz Únete a mi lado, ya no fijas más Música 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 Música